Al Hospital San Andrés del municipio de Chiriguaná fue trasladado el cuerpo sin vida de un bebé venezolano de 12 meses que falleció por inmersión. Al respecto de este caso, la Oficina de Comunicaciones Estratégicas de la Policía del Cesar informó que la pequeña víctima estaba bajo el cuidado de su hermana, otra menor de edad y en medio de un descuido cayó a una alberca llena de agua, ubicada en la parte trasera de la residencia. La persona que estaba cuidando al infante al notar su ausencia durante varios minutos decidió buscarlo en los rincones de la morada. Después de un rato lo halló en el patio de la casa flotando en el estanque. Los gritos de desesperación nos hicieron esperar por parte de los familiares, quienes lo auxiliaron y lo condujeron al citado centro asistencial, donde los galenos luego de examinarlo se percataron que no tenía signos vitales. Un informados de la policía hicieron presencia en el hospital y recopilaron la información de lo sucedido con los parientes del bebé. Quienes relataron dicha versión de los hechos. Funcionario de la seccional de investigación criminal Sejín de la policía, realizaron la inspección técnica al cadáver y lo condujeron a la morgue de la citada municipalidad, donde hicieron las labores forenses. El fallecido nació en Maracaibo, Venezuela, al igual que sus padres, y hace meses estaba radicado en esta región del Cesar.